Hace muy pocos días, hablaba Héctor de un saludo que había recibido de un buen compañero de él en la XCW, más que un compañero, un amigo. Y lo recordaba con cariño, recordaba algunas anécdotas que habían disfrutado juntos y nos mencionaba que estaba delicado de salud. Desgraciadamente la salud siguió deteriorándose y ayer por la mañana falleció Manuel López Ochoa. El chucho el roto de todos los tiempos, porque desde que se hizo la transmisión de esta radionovela en la XCW, después se hizo en cine y no recuerdo si también en televisión, pero siempre fue. Cómo no, en televisión era una serie larguísima además. Sí, cómo no, una telenovela. Ademas muy grata, porque era muy chistoso el que hacía de la changa, que era su auxiliar. Y salían las dos chicas estas ahí, que eran Blanca. Una era Blanca Sánchez, a la otra no la recuerdo. La otra, a la que ahora es la madre judía. Susana Alexander. Susana Alexander. Susana Alexander. Y el tío, el tío de ellas, era aquel actor de radionovelas. ¿Tú recuerdas cómo se llama Leonardo? El que hacía del tío de las muchachas de Chucho el roto. Aquel actor de radionovelas. Novela. Man, ¿tienes un disco de Manuel López Ochoa? ¿Su voz? A ver. Chucho el roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Tabasqueño, Manuel López Ochoa. Y esta radionovela de Chucho el roto se repitió tantas veces. Hasta hace unos pocos años la estaban transmitiendo en XCW en las madrugadas, cuando yo venía para acá. Escuchaba a Chucho el roto. Por eso tantas generaciones lo conocen, a pesar de que fue grabada hace muchos años. Pero el personaje era, Manuel López Ochoa era Chucho el roto, muy adecuado, pero sorprendió a muchos porque él era locutor, locutor tiempo completo y salía en televisión y era muy conocido. Y de repente salta actor y era, pues, muy simpático, era galán, pero sí tenía sus orejas, que era su marca distintiva. Fue la... Héctor recordaba en esta última ocasión que habló con él, que fue La sonrisa colgate. Sí, es cierto. Y además hizo muchas películas. Lo recuerdo en una versión de Angelitos Negros con Emilia Yu. Ya no era Emilia Yu con Manuel López Ochoa. Pero sí hizo una versión. Era con Alicia Rodríguez, ¿no? No. No recuerdo. Recuerdo que hizo la segunda versión Manuel López Ochoa, pero no recuerdo quién fue la actriz, lo recuerdo a él, porque era un hombre muy atractivo. Además, su voz era una voz muy bonita. Y también cantaba, ¿no? Después, después de ser locutor, actor, cantó. Recuerden que él hizo la... él actuó en la vida de los Tres Calaveras. Calaveras. Sí. Él era uno de los Tres Calaveras. Con Rubén Cepeda Novello y Joaquín Cordero. Creo que sí. Sí. Sí, pues hizo 57 películas. Sí, como... ¿Alma Grande? También era Almagrande el... el yaqui justiciero. Pues a través de las redes sociales, sus admiradores y quienes lo conocían personalmente, han externado las condolencias a su familia por su fallecimiento. Y, pues, nosotros también enviamos un cariñoso saludo a su familia. No era tan grande él, ¿sí? Sí, 78 años. Es como yo lo vi siempre joven. Sí, claro. Hasta hace unos cuantos meses, dos o tres quizá, estuvo en televisión con Janet Darceo, en la televisora para la que trabaja Janet. Y ahí tuve la oportunidad de verlo. Y se veía bien. Sí, la casa de los Frisac, de Frisac, estaba ahí en Salto de Alvarado, en Salto de Alvarado, Puente de Alvarado, Puente de Alvarado, en frente de lo que es el Museo de San Carlos. Y es unas oficinas donde estuvo el PRI del DF, una casona antigua. Ahí ocurrió todo eso. Y siempre se apreciaban mucho que no ocupaba esa residencia, porque fue varias cosas. Decía, aquí fue la casa de los de Frisac. Es que efectivamente Chucho el Roto sí es. Sí, es existió. Es un personaje real y la familia Frisac también. Y es que Puente de Alvarado tenía, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, unas casonas verdades. Eran ya casas de campo. Sí. Y mascarones ya estaba en las afueras. Sí, eran casas bellísimas, elegantísimas, que después con la ampliación de esa avenida fueron ruidas casi todas. Sí, bueno, sí. Quedaron dos o tres joyas de la arquitectura colonial, porque por ahí va la calzada. Y esa calzada existe desde tiempo prehispánico. Y en la época de Porfirio Díaz ahí levantaron sus residencias de descanso, muchas familias adineradas y realmente eran preciosas porque tenían un estilo francés muy clásico. Y por Popotla y por Casiando Atacoba estaban todas esas residencias de lujo. Eran quintas ya, campestres. Descanse en paz, Manuel López Ochoa y un cariñoso recuerdo para él.